Bueno chicos que vamos ya a la locura del viaje a Japón y ¿qué hora es Gaby? Las 5 de la mañana, no hemos dormido nada y aquí está un madre que nos quiere despedir hasta el último momento, tenemos aquí las maletas con todo ya preparados y bueno que vamos a resolver la primera duda porque ya saben vamos a hacer un viaje primero a París y después de París a Japón entonces bueno yo creo que la maleta ya no la vamos a ver hasta que lleguemos a Japón pero bueno es una duda que tenemos que la vamos a resolver ahora y después la valeriremos ¿Estás preparado para tu primer vuelo en avión? Estoy más nervioso que no. Está calado vaya. Bueno al final hemos resuelto la duda de que las maletas como tenemos que hacer un transbordo que primero vamos a París y luego vamos a Japón, las maletas se lleva directamente a Japón, o sea que no tenemos que cogerla en París nada y nada Gaby, estás viendo el avión que está ahí eh y este es chiquitito Gaby, hemos llegado a Francia y hace un frío que pela, o sea cuatro grados, broma, cuatro grados a las nueve de la mañana, ¿por qué? Pero bueno a ver que hacemos ahora hasta las dos que tenemos el siguiente vuelo. Y bueno y todavía no hemos dormido nada eh, estamos siendo unos campeones. A ver, a ver. Pero bueno, vamos, vamos. ¿Qué nos han traído Gaby? A ver, enseña. Al menos son los de la Renfe, que no te duran tres días. Mira, con pala oreja, un cargador ahí adaptador extraño, no sabemos qué es. Tenemos aquí nuestra tablet con español importante. ¿Esto qué? ¿Una manta por si no entro frío? Ah, pues mira está muy bien, va a dormir. Me ha faltado lo del cuello. Ah no, pero también tenemos un cojín, señores, pero que crash. Pues venga, vamos a disfrutar que nos queda bastante y hay que dormir ya Gaby. No hay que ir. Todo el mundo va a enterar Increíble la película, The Pool 2 Lo pusimos O sea, aquí tenemos para no aburrir Chicos, no acaban de traer la comida No han traído una verdura Estranísimo Está malísima El pollo pica, vaya Pero está bueno Después no han traído un queso Que el queso huele más que no vea Y una manteca y ya sabe Y una agua Y después que esto creemos que es como una mazalina O una torrija Y es lo que espero que no lleve pasa Y bueno, estamos comiendo a las 4 y media de la tarde Bueno, quedan Como 8 horas De vuelo por ahí Y todavía hemos dormido un poquillo Pero casi nada No sabes Todavía no queda por dormir Bueno, vamos a seguir comiendo Chicos, vamos a probar Esto Que no sabemos que es lo que es Huele a dulce Pero, vaya Está todo duro Está más malo Tiene un montón de chocolate Tiene un chocolate Tiene un chocolate Marcos El muchacho es súper simbático, nos ayuda un montón. Y bueno, lo primero que hemos hecho es entrar al baño, porque todavía no lo podemos entrar. Y ya estamos flipando con el que no sabemos utilizarlo. O sea, un baño público, ¿vale? Que todavía no estamos en la habitación del hotel. Y tiene churrito. Bueno, por lo menos está limpio. La limpieza, vamos. La limpieza, igual que en París, no es... El pan de la masa. Exacto. Bueno, que vamos dirección al castillo de Osaka. Que eso, lo primero que hemos visto, que nos ha llamado mucho la atención, es que hay un montón de bici. Mira, 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 un poco como esto. Un montón de bici de apartado, con otras tiradas. Y bueno, conducción también, un montón, ¿eh? ¿Dónde hemos llegado? Por primera vez. A nuestra primera máquina de bebidas. Y vamos a probar el... ¿qué es este? El Calpis Soda. Que casi todo el mundo así le gusta. Y bueno, vamos a cenar en nuestro primer billete. Y nos va a dar las primeras monedas que tenemos aquí en Japón. Porque no tenemos todavía ninguna moneda. A ver tú cómo funciona. A ver, primero supongo que va a arreglar el billete, ¿no? Chupas o la chupas? Vale, y ahora pulsamos aquí. Esto es rápido. Y obtenemos las primeras monedicas de 100 yenes y todas esas cosas. A la ahí, a la saca. Venga, ve, prueba. Prueba, Gaby. Pruebamiento sin en directo. Lleva acá. Se escapa que lleve acá. Esto será como una especie de fanta limón o algo. Encima yo lo muevo, ¿sabes? Pero para que tú... No, no, no. ¿A qué huele? ¿A limón? Leche. ¿A leche? No, joda. ¿A qué sabe? Es verdad, se parece a la falta de limón. No sé. Huele fresquito, vaya. A ver. A ver. Es que es raro. Es que no sé ni explicarlo. Es como una falta de limón pero más frota. Eso, eso. Es que... Pero tiene un montón de gas. Yo no estoy acostumbrada de gas. Pero está buenísima. Pero es que está buenísima. Bueno, bueno. Tampoco. No tiene mucho gas, ¿no? O sea, más tiene la Coca-Cola y eso. O sea... Ya probaremos otra cosa. Bueno, vamos al que ha sido. O sea, que al final no llegamos. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y está abierto a las 24 horas, unas tardas. O sea que la situación está muy bien. Nada más las habitaciones son súper chicas aquí en Japón. Pero bueno, mientras que entremos... Ay, 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 ay. ¡Ostras! Ah, bueno, pero no tenemos secado. Rosa, pero tenemos secado. ¡Ostras! ¡Qué chula! Con vista... Ajá. Ah, con vista. Bueno, mira, la cama es de matrimonio, pero grande, ¿eh? Está chachi, está chachi. ¿Y eso qué? ¿Qué nos da un teléfono y todo? No lo puedo ver. ¿Todo qué? Ah, bueno, será para llamar. O esto será para llamar ahí a ellos. Uy, después de ver si vamos a... A ver si vamos a llevar algo de comida o lo que sea. Y la vamos a liar. A ver el cuarto de baño moderno. Esto es que se enciende para el lado de la luz. A ver si está la luz. Oye, el bate así nada más entrar. Muy interesante, oye. Bueno, aquí está el secado. Ah, otro secado, por si no arrepentimos. Aquí está, porque seguro que no secará esto en nada. Bueno, una bañerica aquí así normalita. Esto supongo que serán los champús. Bueno, estamos apañados, oye. Sí, 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 sí. Señores, retomamos el vídeo porque es que hemos visto una cosa que no puede ser. Esto nosotros en plan, en una toalla así, no. No, es el pijama, o yo qué sé, está por casa. A ver. O sea, una manta, yo qué sé lo que es esto. Pero mira, esto no lo pondríamos después y nos haremos una foto ahí en el brazo. Eso, eso. Joder, joder. Qué guay está todo. Una corbata. Ah, no, no, no. Una corbata. Esto será para tarte, lo que no se te caiga, claro. Y mono. ¿Dónde estamos llegando? Después de pasar por la peluca. Zona peluca por la cara. Y llegamos a la zona de Ojo. Oh, my God. Qué guay. Go de Pokémon. O sea, hemos llegado al Pokémon Center de Osaka. Que está la planta 13, ¿vale? Que está confundido y ponen la 13. Este no es la planta 13. Oh, Dios mío, queremos esto ya, ¿eh? Queremos esto ya. Oh, po, po. Hay una prueba aquí o algo para probarlo. Bueno, 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 bueno. Vamos a mirar un poquito y cuando veamos algo lo iremos grabando porque es que esto es grandísimo. O sea, es que guapo. Mira, señores, Pokécubos. Andrés tiene que estar buenísimo, ¿eh? ¿Probando comida Pokécubos? Sí. Es que hasta las carteras son bonitas. Qué chulo. Guapo. ¿Estáis viendo la pila de peluches que hay? O sea, es que esto es increíble. Mira tu voz. Yo, yo. La Ibi. Está un poco arrugada, ¿no? Sí, porque está en modo... La uita. Mira, ahí también. Muy chiquitita. Qué guay. Mira, dormí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, ¿eh? Yo pensé un gigante. No se aprecia la cámara. Y está súper blandito, ¿eh? No, eh. No me lo puedo creer. 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 Dios, qué guay. ¿Qué pasa a este Pikachu? Esta es una forma gordita Mira Kacha Increíble la de detalles De todo Mira disfraces Chaqueta, ropa De todo Gorro, esto no se que es Ah, camisetas, ¿no? Guau Bueno, que guay, es como una linterna Yo no puedo hacer solo con la pala Está muy alaute, yo creo Mira qué bonito Mira, Gabi, qué bonito Parece que estamos en Navidad, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh, nada de ver si me gustan! ¡Hasta la linterna! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.